¿Hola? ¿Usted qué hace aquí? Buenas tardes. ¿Ustedes son empleados de este lugar? Más o menos. ¿Qué se le ofrece? Busco al hijo del dueño de la hacienda. Me dijeron que aquí podía encontrarlo. El dueño tiene varios hijos. ¿Cuál de ellos busca chica? Chica. Miren, la verdad es que estoy interesada en adquirir un caballo y me dijeron que él podría asesorarme. ¿Usted? Sí, yo. ¿Un caballo? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Crees que esta belleza dice la verdad? Por lo bonita me convencería, pero no termina de hacerlo. ¿Ustedes qué les pasa? Un par de idiotas. ¿Qué se está creyendo? ¿Que soy una ladrón o qué? Nadie está diciendo eso, excepto usted. ¿Y ahora qué le dice? Si tiene cara de fiera inquieta. A lo mejor alguien la envió para fregarnos. ¿Alguien? No sé de quién me habla. No entiendo. Se equivoca. No, no, cariño. ¿A quién le equivocáis a usted? Si cree que puede engañarnos. Confíese. ¿Quién la envió? Bonita. A mí no me toque, gran idiota. No me peguen. Suéltame. A ver. ¿Qué haces? Vamos a hablar un rato. ¿Qué haces? Espérame, espérame. ¡Ahíate! No crean que esa cara bonita los va a engañar. Espérame. 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 ¿Qué diablo nos mandó a los presiders? ¡Ascilia! ¿De alguien que ayude? Espérame. Oye, que te estoy diciendo que algo está pasando allá adentro, estoy segura. Pero es que no me crees. Espérame, espérame. ¡Malbagis, animales! que me suelten. No sé, Quintina, algo muy grave está pasando allá adentro, pero es que Adán no me quiere creer. Ramón, Ramón, encárguese, vamos, vamos, vamos. Que yo ya le dije que no quiero meterme en problemas con esos mellizos. Suélteme. Suélteme. ¿Qué pasa? Muchachos, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada. ¿Qué les pasa? Señorita, yo le ayudo. Tranquila, señorita. Esos infelices que trataron de matarme. No van a matarla ni que nada. Usted entró abusivamente a nuestras tierras, señora. Esta mujer está muy sospechosa. No se fíen de ella. Se portaron como unos salvajes solo por tratar de entrar a ese lugar. ¡Malditos! ¿Por qué, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso, muchachos? Quintina, no te metas en lo que no te importa. ¡Y ustedes, váyanse de aquí! Nosotros arreglamos con esta intrusa. ¡Váyanse para allá! No permita que se me acerque. Por favor. Usted la conozco. ¿De Rosario? Sí. Rosario Montes. ¿Qué hagas, Quintina? Pues que esta señora que está aquí presente vivió hace mucho tiempo en esta región. Y todos la conocemos. Ustedes se equivocaron con ella. Por favor, necesito hablar con sus patrones. ¡Permiso! Necesito hablar con ellos, contarles la clase de empleados que tienen. Estos son unos gañanes criminales que trataron de violarme. ¡Maldito! ¿Violarla? Exijo que nos respete, señora, y que no ande inventando cuentos. ¡Que llame a sus patrones, le digo! ¡Llámelos! Es que estos son mis patrones. Son hijos de los dueños. En ese caso, lo único que quiero es largarme de aquí. No quiero estar un segundo más en esta guarida de delincuentes. Acompáñenme. Gracias. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡Guau! ¿Crees que metimos la pata? Un poco. ¿Por qué no seamos a imaginar que Quintina la conocía? ¡Ay, Dios! ¡Ay, yo no sé! Pero sea quien sea esa mujer, algo se traje. Estoy seguro de eso. Bueno, así estaba. A pesar de todo, jodidamente. Muerte duro, la fiera inquieta. Esa mano no me la lavo. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me sé temblar pero me sé sentir mujer.